El diputado local del partido Nueva Alianza, Juan Elías Chávez, se refirió a la importancia de la educación y precisó que, en la actualidad, esta tenía como objetivo fundamental lograr que la persona sea mejor en su crecimiento y vida en sociedad, además de que educar era un acto que construía puentes entre las personas y la sociedad. Pues educar es un acto que construye puentes entre las personas y las sociedades. Lograr ese objetivo no es tarea fácil, pero con pasión y entrega total, las maestras y los maestros, particularmente los de Guanajuato, siempre lo han hecho posible. Así la historia de México y la evolución del sistema educativo estatal y nacional. No se pueden entender sin reconocer el papel protagónico ni la destacada responsabilidad del magisterio en el proceso educativo. Agregó que, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, realizó un merecido homenaje a todos los maestros de México, en especial a las y los profesores del Estado de Guanajuato. Por eso, en la conmemoración del Día del Maestro y desde este espacio legislativo, la representación parlamentaria de Nueva Alianza rinde un merecido homenaje a todo el magisterio mexicano, de manera muy especial a las maestras y los maestros de Guanajuato, a quienes enviamos una cordial y afectuosa felicitación y, con ella, expresamos el más amplio reconocimiento a su incansable e insustituible misión educativa. Nuestro reconocimiento y felicitación hoy tiene una especial connotación, pues ante la contingencia provocada por el COVID-19, que desde hace más de un año nos enfrenta a una nueva e inesperada realidad, los maestros siguen presentes, realizando un esfuerzo extraordinario que va más allá del límite de su responsabilidad. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Oscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.